La verdad, entonces, es una democracia nazi en la que todo sufre, suda y se avergüenza. Porque mañana, hoy mismo, el padre denunciará al hijo y el hijo denunciará a su padre y a sus hermanos. Porque pensar que algo no es cierto, o que un boletín del gobierno puede ser falso, querrá decir que uno es comunista y entonces vendrán las botas de la Gestapo criolla. Vendrán los gases, los insultos, las vejaciones y las calumnias, y todos dejaremos de ser menos que polvo, mucho menos que aire o que ceniza, porque todos habremos descendido al fondo de la nada, muertos sin ataúd, soñando el sueño inmenso de una patria sin crímenes, y arderemos, limpios y despiadados, tal vez rodeados de banderas y laureles, tal vez, lo más seguro, bajo la negra niebla de las más negras maldiciones.